... ¿Qué es el equipo de la cadena? ¿Verdad? ¿En el equipo de la cadena? ¿Qué es el equipo de la cadena? ¿O uno juega la cadena? ¿O uno juega la cadena? ¡Aquí! ¡Aquí! A ver, la primera parte de la cadena. ¡Shh! ¡Escuchadme! La primera parte de la cadena. ¡Escuchadme! ¡Shh! ¡Shh! ¡A ver! La primera parte de la cadena. Es aquí. Pocadme la cadena. ¿Y volvés a hacer el relevo? ¿Uno juega la cadena? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Aquí! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!